En estas instrucciones te diremos cómo realizar pagos o payouts en tokens WIN en el sitio web de Ultima Business. Ten en cuenta que tu monedero debe estar activado para recibir transacciones. Debes tener monedas SMART en tu saldo para activarlo. La cantidad mínima para la activación es un SMART. Puedes conseguir SMART de las siguientes maneras. 1. Pedir a alguien que te los envíe. 2. Comprándolos en un exchange y enviándolos a tu monedero. 3. Mediante el swapping de otras monedas. Accede a tu cuenta personal de Ultima Business. En tu cuenta personal, selecciona la sección Payouts en el menú de la izquierda. En la página que se abre se te pedirá que actives la autenticación de dos factores. Es necesario para realizar un payout. Una vez que hayas configurado Google 2 FA en la sección Payouts, selecciona el saldo del que quieres retirar los tokens. A continuación, haz clic en el botón Next Step. Se abrirá una ventana en la que tendrás que especificar la cantidad de tokens que quieres retirar y la dirección de tu monedero. La dirección se puede copiar en SMART Wallet. Especifica la cantidad de tokens a retirar. Pega la dirección copiada y haz clic en el botón Transfer. A continuación, se abrirá una ventana en la que deberás introducir tu código de autenticación de dos factores. Si lo haces todo correctamente, verás un mensaje indicando que se ha creado una solicitud de retiro de token. ¡Listo! Has realizado un payout de tokens WIN. La información sobre todas las transacciones de payout, fecha, dirección del monedero al que se enviaron los tokens, importe, estado, ID y hash de la transacción está disponible en la sección Transactions Payout. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarte. Te deseamos mucho éxito en tu trabajo.